¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la zona de juego. Y bueno, pues, antes que nada, dar la bienvenida a Javier Bravo. Bienvenido, Javier. Gracias. ¿Qué tal, Luis? Adelante. Así es. Bueno, pues, para hablar de temas del conjunto de León, por supuesto, también, la situación de los Bravos de León, que, bueno, pues, en el transcurso de la semana anterior se confirmó el aval para que puedan participar en la Liga Mexicana de Béisbol. Primero arrancamos con el conjunto, con el tema del equipo de los Esmeraldas de León, que, bueno, pues, esta semana empataron uno a uno ante el conjunto de Chivas Reyes del Guadalajara. Un partido muy polémico, marcado por la actuación de los Esmeraldas, del árbitro, Marco Antonio Ortiz. Faltas inexistentes, tarjetas a diestra y siniestra, que, bueno, se robaron el show del partido y que, bueno, pues, a final de cuentas, pues, se enmarcó justamente este encuentro que por el resultado y por la combinación de otros equipos, pues, compromete demasiado el pase de León a la Liguilla. Sí, digo, no sé si llamarle que León sea un damnificado porque también no, no, digo, León tampoco le veo tanta pasta, no le veo tanta pasta para, de alguna manera, hacer algo importante y creo que Chivas fue mejor. Creo que Chivas dominó de manera amplia el juego. Si algo le falta a las Chivas es capitalizarlo. O sea, creo que ya es más que dicho, se ha analizado, se ha revisado diversos medios, diversos comentaristas, los analistas, los enterados de este tipo de situaciones ya ven a Chivas, en Chivas, un equipo que juega muy bien, juega de manera muy dinámica. Vimos un Gullit Peña de bastante arrojado, no le pesó estar en... Como yo creo que sí lo fue en partidos anteriores, le pesó un poquito el regresar a casa y vi un León todavía, digamos, con mayores dificultades. Esto yo creo que sí lo fue de manera clara. Sin embargo, creo que sí, o sea, no, vamos, se puede manchar un empate que bien pudo haber ganado Chivas con un desastroso arbitraje que me parece sí tiene mucha carga protagónica. Pareciera que hay una presión incesante detrás de los árbitros, porque no fue el único partido. Si revisamos la jornada, está plagada de errores arbitrales y muchas correcciones interesantes. De analizar, yo diría, por ejemplo, el ejemplo del partido América Atlas, el otro partido, donde creo que también hay bastantes cosas para observar. Concretamente, el León contra Chivas, un Chivas dominante, este es el gol de la Chófis, el famoso Javier López, que yo creo que mucho pudo influir en el estado anímico del propio Club León, que tiende un tanto a presionarse con estos escenarios en su propio estadio. Así es. Pero sí, el papel del árbitro fue fundamental. Así es. Y justamente lo que marcó la pauta del partido fue la expulsión al minuto 13 de Leónel López. También tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda de Dada de León para que nos platique de esta situación. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Javier, y a todos los amigos que nos están viendo en Zona Franca. Y sí, un partido en el que León se termina complicando la calificación. Y yo no sé si fue el propio León, los errores arbitrales, lo que se dejó de hacer al arranque del torneo. Lo cierto es que parecía que León tenía nuevamente una oportunidad para poder capitalizar, para poder asegurar de cierta forma un lugar más tranquilo dentro de la fiesta grande. Y por segunda semana consecutiva se complica por alguna u otra razón. Fue la semana pasada cuando León se deja empatar por Puebla. Es esta jornada número 16, cuando el entorno y todas las condiciones nos hacían esperar un partido mucho más atractivo y mucho más disputado en el terreno de juego. Pero, como bien lo mencionan, la expulsión de Leónel López, errónea desde mi punto de vista, pues termina por condicionar este duelo ante un estadio plagado de aficionados, ante muchísima expectación por ver cuál iba a ser el resultado, y ante una nueva oportunidad que tenía el equipo de Javier Torrente por sumar tres puntos, que lo pusieran en territorio de calificación. Ahora León tendrá entonces que irse a meter al estadio de la Máquina Celeste de Cruz Azul para sumar, sí, pero también para esperar resultados, a ver si alguno de los que están ahí peleando uno de los tres boletos restantes comete algún error y entonces ahí León puede acceder a la fiesta grande. A mí me hace mucho ruido el tema de la disposición del conjunto de León, que si bien jugó con un hombre menos durante 90 minutos, me parece que pudo haber mucha mayor intensidad de uno que otro jugador y mucha mayor concentración y responsabilidad de otros tantos. Por ejemplo, en la jugada del penal Luis Omar, Maxi Morales que termina por, me parece, entregarse muy sencillo ante el recorte del Aris Hernández, y luego ya cuando se ve superado, estira la mano y le jala flagrantemente el pie al lateral de la Chivas de Guadalajara. Yo no sé si sea un tema de la propia presión que se tiene por lograr el milagro de calificar. Lo cierto es que León se está complicando las cosas de cara a la última jornada para poder calificar. Y curioso, ¿no? Porque el mismo pie del Aris Hernández y la misma mano de Maxi Morales se vieron involucradas en la jugada del penal, que posteriormente falló la Chófis López, y después se vieron involucradas en otra jugada que representó la expulsión del Aris Hernández, que bueno, también es otro tema a tratar, ¿no? Cómo recibieron los aficionados a los ex Esmeraldas, y también la actitud, ¿no? Se habló mucho del tema del Aris, que bueno, cuando se despide, cuando, bueno, se va al vestidor después de la expulsión, hacía una seña de agarrándose, pues, el escudo de Chivas a la altura del corazón y aplaudiendo. Entonces, un sector lo tomó, digamos... Exactamente, en agravio. Otro sector lo tomó como, pues, agradeciendo. Realmente se pudo tomar para ambos lados por los gestos que hizo el Aris, pero bueno, pues, él a través de Twitter señaló que había sido en agradecimiento a la afición. Así es, y bueno, ya viendo los videos y analizando posteriormente las acciones, que hay que mencionarlo, muy pocos vieron en vivo, solamente los que estuvieron en el estadio pudieron darse cuenta en primera persona de qué sucedió. Para empezar, cuando sucede el penal del frasquito contra el Aris, al momento de estar en el suelo ya marcado el penal, el Aris arenga a la afición del rebaño sagrado para que apriete más, y bueno, eso lo puede tomar algún sector de la afición Esmeralda, pues, como con la piel muy delgadita, como una especie de reto. Posteriormente, cuando ya viene la expulsión del Aris Hernández, hay un sonoro abuchero de la afición Esmeralda, la figura del lateral del rebaño sagrado, y es aquí donde, desde mi punto de vista, y por lo que hemos podido ver en los videos, el Aris hace esta seña de yo los llevo en el corazón, muchas gracias, algo por el estilo, si se puede interpretar, pero hay comentarios de la propia afición en redes sociales que mencionan que ya en el túnel de rumbo a los vestidores hay otra seña del Aris Hernández, solamente ya quedará en la conciencia de los protagonistas, me parece que tanto la llegada del Bulli Peña como del Aris Hernández y el Gallo Vázquez, que ya no juega con el conjunto de las chivas, pues sí polarizaron entre los que les dieron los aplausos y los que los abucharon desde que se bajaron del camión, ¿no? Oye, Luis, Diego, ya pasando a cuestiones ya más dentro de la cancha, no sé si coincidas tú conmigo, pero siento que ya en esta recta final la táctica de Torrente como que empieza a diluirse, es decir, hablábamos de una presión de tres cuartos de cancha que le estaba dando resultado, que evidentemente lo capitalizó y le dio sonoras victorias, pero siento yo, siento yo que ya empieza a diluirse, que se entrega mucho el equipo, yo creo que, digo, a excepción de este partido en el que coincido, sí hubo como ya una displicencia de parte de algunos jugadores, pero en su mayoría como que ya es muchísimo, punto honor, pero poca táctica y cuando se enfrentan con un equipo como Chivas que en eso ha desarrollado muchísimos avances, pues empieza a complicarse el asunto y creo que eso es peligroso, digo, ya no digamos si se califica o no se califica, incluso ya estando en la liguilla. Sí, definitivamente será un tema que yo no sé si pasa por el plantel del que dispone Javier Torrente, es decir, hay muchos jugadores que ya le sobran al estratega argentino que ya le urge que termine el torneo para poder mandarlos a su casa y yo no sé si por ahí venga Javier el tema de las modificaciones tácticas. Contra Puebla ganabas un partido dos goles por cero y me parece que no hubo un movimiento maestro para poder asegurar el resultado. Contra Chivas te expulsan a Leonel López empezando el partido y no hay tampoco un movimiento que nos haga pensar en contener a las Chivas. Es parte del ADN del propio técnico seguir atacando, es parte del ADN de la afición el seguir alentándolos para que busquen el gol, pero sí puede ser, Javier, que se haya terminado esta emoción de la revolución torrente y ahora es momento de tomar decisiones puntuales, por ahí estén dejando áreas de oportunidad. Vamos a ver si le funciona y si se consolida Javier en el último partido contra Cruz Azul, ahora tienen un amistoso contra las Chivas en este parón de fecha FIFA y a ver si el estratega argentino también encuentra cómo suplir pues esta expulsión hasta el momento de Leonel López, que tengo entendido ya se está impugnando para que no proceda a esta suspensión en el siguiente juego. Así es que justamente me parece complicada esa situación de torrente porque bueno, en los últimos dos partidos se ha mostrado que no ha hecho los cambios en el momento que se requieren, se la ha arriesgado, lo mismo señaló en rueda de prensa que bueno, pues había sido un riesgo que habían tomado en conjunto con el cuerpo técnico y que bueno, pues a final de cuentas ante Puebla, bueno, le empatan el partido y ante Chivas, pues para su beneficio, pues no nada más, únicamente le metieron un gol, y bueno, posteriormente alcanzaron el empate, pero bueno Luis, el escenario está así, León está obligado a ganarle a Cruz Azul en dos semanas, debido al parón de la fecha FIFA, y bueno, esperar a que Necaxa, Toluca y o Pumas, uno de los tres, pues no gane su partido, y en este caso, bueno, pues podría alcanzar por ahí el octavo, incluso el séptimo lugar, si se, con alguna combinación. Así es que con los dos últimos empates, antes decíamos que la calificación de León estaba en sus propias manos, ahora ya no lo está totalmente, ahora tiene que esperar alguno de los otros tres resultados para poder colarse ahí, como el caballo negro de la liguilla, muchos lo dan, como este personaje que si entra en la liguilla será temible, yo no sé si después de este juego contra Chivas, se le pueda poner el mismo adjetivo a León, lo cierto es que si el conjunto de Javier Torrente logra acceder a la fiesta grande, va a ser otra vez un embrión anímico, para que puedan entonces los jugadores volver a jugar como lo hacían hace algunas semanas, se le complicaron las cosas a León en 15 días, parecía que estaba a punto de lograr ese milagro. Así es, pues bueno, así está la situación de León y todo se define hasta dentro de 15 días con este parón de la fecha FIFA. Muchas gracias Luis. Buen día para todos, buen día Javier, buen día Luis Omar y los leemos con mucho gusto en daleleón.mx, buen día para todos. Buen día Luis. Y bueno, pues también para continuar hablando de otros temas, Javier, esta semana, el martes para ser exactos, la semana pasada, el martes primero de noviembre, pues se concretó el aval para el regreso de los bravos de León a la Liga Mexicana de Béisbol, un esfuerzo que bueno, pues ya se había realizado en anteriores ocasiones en proyectos encabezados por Mauricio Martínez, este empresario en el Nes y bueno, por fin llega a buen puerto. Hay que dejar muy claro esta situación, ¿no? Se consigue el aval, pero todavía falta lo, digamos, se consigue lo más importante, pero falta lo más complicado, ¿no? Que es pues toda, armar toda la infraestructura, tanto del equipo como bueno, pues justamente en el área administrativa, Sí, no solo llegar, sino mantenerse. Es un trabajo intenso, digo, creo que todavía va a ser más intenso si fueron, no sé, 10 años de estar litigando, de estar buscando esta posibilidad, este, ya que se logra, se tiene que buscar el mantenerla, el tener un proyecto bien asentado, bien arraigado, con una independencia económica, que eso es lo más complicado cuando estás ofreciendo una opción, este, distinta, y en la que evidentemente dependes de una afición, dependes de que tenga una rentabilidad, del buen manejo interno, y evidentemente, pues no, no, este, soportar todas las canicas en, este, lo que tiene que ver el apoyo gubernamental, porque el apoyo gubernamental es pasajero, te puede servir en este momento para poder traer la franquicia, que sí, te puede servir en este instante para que a lo mejor tengas los recursos, los permisos, para que un estadio que finalmente es propiedad pública, como es el Domingo Santana, dentro de una unidad deportiva del municipio, este, se remodele, perfecto, pero, lo que sigue es tu responsabilidad, y sería muy penoso que, este, una franquicia como los bravos, pues toda la vida esté sostenida, este, de un alfiler tan inestable como puede ser el de, el, el contexto político. Y ojo, porque, bueno, tanto para la inversión, para remodelar el Domingo Santana, como para, bueno, pues soportar esta, este, este proyecto, pues el que camina de la mano con Mauricio Martínez es el alcalde de León, Héctor López Santillana, también le va a entrar el Estado, pero bueno, realmente ahí el compromiso no es tanto, ¿no? Donde quien sí va, insisto, de la mano, pues es el municipio, ¿no? Y para hablar también de este tema, tenemos en la línea telefónica a Jesse Villalpando, reportero del Esto del Bajío, que, bueno, pues, también conoce a fondo de este tema. Jesse, muy buenas tardes. ¿Qué pasó, mi estimado Luis Omar Morales? También saludo ahí al buen Javier Bravo. Este, sí, ya lo están platicando ustedes, el tema del retorno de esta franquicia, de los, franquicia histórica, por cierto, de los Bravos de León en la Liga Mexicana de Béisbol, a jugar a un estadio Domingo Santana que bien pudiera ser el problema más grande, o es más bien ya el problema más grande que tiene el empresario Mauricio Martínez y todo este grupo de inversionistas que, por cierto, sigue en la incógnita, ya no sabemos quién está sustentando también en lo económico este proyecto de Bravos de León, pero son, platicábamos, 30 millones de pesos, más o menos, lo que se requiere en inversión, Luis Omar, para poder remozar este estadio Domingo Santana que está enclavado en el meritito en la unidad deportiva del Cuesillo, en la Luis y Rodríguez. Así es, son 30 millones para darle una cara al Domingo Santana, se habla de justamente ampliar el aforo de 4 a 10 mil aficionados, cambiar empastado, poner un marcador electrónico, algún pasillo, área de comida, o sea, darle una nueva cara que, bueno, también dicho sea de paso, significaría la demolición del Velódromo de León para poder ampliar el espacio incluyendo un área de estacionamiento. Es un proyecto que es un cambio radical lo que se espera en esta zona y que, bueno, pues hay que entender que esta también es parte importante para poder cumplir con los requisitos y poder participar en la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, porque, ojo, solamente al momento la Liga Mexicana de Béisbol dice adelante con tener la franquicia de Bravos de León. Todavía los directivos tienen que cumplir con un famoso cuaderno de cargos para que ya la franquicia propiamente se establezca en la ciudad. Tú lo decías, el aforo se va a ampliar de cuatro de tres mil aficionados hasta los diez mil. Se tiene que poner una pizarra eléctrica, se tiene que levantar el pasto, se tiene que colocar nuevo. Los dogouts tienen que mostrar una cara totalmente diferente, vestidores, estacionamiento, una pequeña zona de palcos. Estamos hablando de que no, no es cosa sencilla y son tres meses y medio, prácticamente los trabajos deben ir sobre la marcha y vamos a ver si se puede cumplir esto al momento y por supuesto esperar quién va a estar respaldando el proyecto, quién va a acompañar a Mauricio Martínez. Que ojo, también se habla que el ex propietario o aún propietario de Broncos de Reynosa, de la franquicia, el señor Eliud Villarreal, pudiera también venir a León Guanajuato para apoyar a Mauricio Martínez. Bueno, pues es una circunstancia importante, pero también está lo deportivo. Yo les invitaría también a revisar la parte deportiva, una liga mexicana que no es fácil, no es nada fácil, yo creo que, digo, un ejemplo claro es el dominio que tienen en las franquicias del norte y esto yo creo que juega un papel importante porque decíamos de la sustentabilidad que pueda tener el proyecto, Jessy, y no sé ustedes qué piensen, pero me parece que si bien puede haber una afición que pueda darle un arranque, el reto es sumar todavía más para que esto sea, vamos, un revulsivo, primero en lo económico para poder reforzar la franquicia y segundo para poder tener las clínicas suficientes, digamos, el semillero concreto para poder desarrollar un proyecto a largo plazo y es donde yo creo que tiene los mayores retos. Vamos, si pudiera tener una cierta colaboración en el norte, pero no es eterna. Es correcto. Fíjate, en lo deportivo también es una misión, Javier, bastante compleja, es muy interesante. Esta franquicia de Broncos de Reynosa fue eternamente perdedora. La temporada pasada en la Liga Mexicana de Béisbol tan solo ganaron 24 juegos por 88 derrotas. Hablaba Mauricio Martínez de traer a la mayoría de esta franquicia o del line-up o del roster, como lo quieran llamar, pero no quedarse con todos los elementos, seleccionar lo mejorcito y a partir de ahí empezar, número uno, a buscar talento en las demás franquicias que pudiera estar disponible o bien el mismo talento que existe aquí en la región, porque la región de Guanajuato, la región de Los Altos es una zona bastante béisbolera y también se habla de incursionar algunos peloteros japoneses precisamente para traer un nuevo mercado. Puedo ser apoyado finalmente, lo han comentado, yo creo que es parte de lo que convenció a Héctor López Antillana de entrar al proyecto, en buena medida capitalizar el auge económico, el auge de la llegada de armadoras automotrices de una cierta población japonesa que se está instalando en el estado, no en León específicamente, ojo con eso porque yo creo que es parte de un todo, la colonia japonesa principalmente se está instalando en Salamanca y vamos, si bien en otros países hay una conectividad importante entre ciudades, en Guanajuato todavía está en desarrollo, las vías de comunicación están también en desarrollo, yo creo que son varios puntos y soportar la franquicia solamente en ese elemento me parece muy débil. Sí, es correcto y aparte si te soy sincero yo no recuerdo jugadores o en la mente ahorita no se me viene en la actualidad peloteros japoneses en la liga mexicana de 10 voltios al menos destacados de estadounidenses de canadienses quizás algunos hasta italianos brasileños pero japoneses pues no, la verdad no. Y que también bueno pues la llegada o la confirmación de Laval se da en un momento en que la liga pues la situación no es la mejor hay problemas económicos hay una diferencia marcada entre dos grupos uno de 10 otro de 8 equipos en primera instancia por la situación de los jugadores mexico-americanos no los denominados pochos que bueno pues unos están a favor otros están en contra esto incluso estuvo a punto de terminar en la destitución de Plinio Escalante presidente de la liga mexicana de béisbol a final de cuentas en la asamblea no se llegó a esta destitución pero se nota que la liga no pues hay una diferencia insisto muy marcada no llega a Braavos a esta liga en la mejor situación en el mejor escenario y que esto también podría afectar a este proyecto leonés y al menos de entrada Mauricio Martínez ya lo externó él está del lado de Plinio Escalante del lado tradicional del lado histórico no se quiere meter en problemas en esa misma asamblea donde se decía adelante con el proyecto de la franquicia de Braavos pues Mauricio Martínez dijo yo apoyo y yo voy con Plinio Escalante Plinio Escalante fue en buena medida el que promovió de alguna manera mantuvo la vela encendida para Mauricio en estos años y era necesario Javier tener una franquicia de liga mexicana en esta región porque hay que recordar que Charros de Jalisco que es lo más cercanito pertenece a la liga mexicana del Pacífico bueno quizás también hablando de Rieleros pero Rieleros no ha logrado consolidarse no ha tenido una franquicia que pueda aspirar al título casi siempre se quedan con los Diablos Rojos con los Tigres o en la zona norte así es bueno por lo pronto ahí insistimos está lo más importante que es el aval para que los Bravos participen pero falta lo más complicado que es toda la infraestructura tanto deportiva como bueno pues justamente también administrativa con esto terminamos con esto terminamos Jessy perfecto Luis Omar y ojo nada más te adelanto quizás pudiera ya haber un nuevo manager con Bravos el negro de Guaymas Miguel Ojeda ex Liga Mayorista ojo con eso ahí está bueno pues faltan todavía cinco meses falta que se confirme todo esto la infraestructura sobre todo la remodelación que insistimos una parte muy importante es los tiempos porque bueno hay que recordar que la liga comienza en abril entonces en marzo debe de estar prácticamente todo listo vamos a ver qué pasa con estos nuevos Bravos de León entonces muchas gracias Jessy hasta luego Jessy hasta luego bueno pues ahí está el comentario y bueno pues insistimos es una parte muy 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 complicada que bueno pues a final de cuentas pues el gran beneficiado sería pues la afición leonesa una afición que como lo comentamos en su momento cuando platicamos con Mauricio Martínez en este espacio pues se perdieron varias generaciones en este digamos en este bache en este juego que se creó a partir de la desaparición de los Bravos en el 91 completamente de acuerdo hay una población yo estoy creyente aunque por ahí algunas autoridades deportivas en el estado en algún momento pues desdeñaron esto lo minimizaron decían que no había habido una época de oro que no había este afición para el béisbol este uno de ellos fue el director de la comisión estatal del deporte el doctor Ernesto Díaz Cidneros que mencionaban bueno que no había realmente una que no había habido una época realmente de oro del béisbol guanajuatense digo ahí es discutible digo si se está hablando ya de una de un campeonato de 1990 pues bueno bien podría ser esa nuestra época de oro no todo a su justa dimensión hay afición hay material humano hay posibilidades económicas de hacerlo sí entonces yo creo que cabe aclarar que todo esto son interrogantes que son justas vamos son necesarias este para que esto no sea efímero que realmente esta lucha de 10 años este para que llegara nuevamente una franquicia de la liga mexicana pues tenga una sustancia no y se mantenga sobre todo yo creo que eso es lo importante y esas interrogantes este no son para poner piedras sino más bien para prevenir y que este proyecto sea realmente un proyecto que llegó para quedarse así es es un largo camino insisto son cinco meses pero bueno pues son muchos muchos piedras muchas situaciones que se pueden encontrar en el camino hasta llegar a abril próximo en donde bueno pues ahí se concretaría se sabría si participan los bravos porque incluso bueno pues también cabría la posibilidad de otros dos escenarios uno sería que bueno comience bravos la participación pero que el domingo Santana no esté listo podría entrar aquí algún parque cercano a la región como los que están en Guadalajara en Lagos justamente en el estadio Panamericano hoy otro tal vez el escenario menos alentador pues sería que bravos no puedan participar en esta temporada y sea hasta el próximo año entonces también hay que estar al pendiente de estas de esta situación yo diría que es lo más sano podría ser afianzar un poquito más el proyecto hasta 2018 me parece que hay compromisos económicos que hacen necesario que esto se apresure así es y bueno nada más para terminar platicar la situación de abejas que bueno pues abejas de león que esta semana perdieron dos partidos en mexicali ante el equipo de soles 97-87 el partido del día jueves y en tiempo extra 94-93 en el partido del día sábado deja buena cara a pesar de las dos derrotas el equipo de abejas porque bueno sol es el equipo subcampeón con jugadores de talla de selección nacional como Pedro Perry Mesa y una base de extranjeros bueno pues como Justin Keenan Justin Griffin justamente jugadores con amplia trayectoria en la LNP y que bueno pues son amplios candidatos al título son dos derrotas pero bueno por menor margen no 10 puntos y un punto de diferencia en tiempo extra en el segundo partido por lo pronto esta gira bueno pues marcará podría marcar un antes y un después para abejas ¿por qué? porque se avecinan cambios habrá cambios y bueno pues sin duda alguna se buscará potencializar el equipo y que bueno pues a partir de aquí abejas de león pueda dar una cara distinta bueno pues ojalá digo el inicio ha sido muy complicado realmente muchos altibajos no lo podemos negar y este el nivel sobre todo yo creo que la diferencia de un equipo a otro el primero de presupuestos ¿no? los presupuestos son muy muy desiguales la capacidad de infraestructura incluso también lo es y pues ya esto va impactando en el resultado deportivo y creo que pues si habría que rankear en este momento las abejas pues no podría pasar de la mitad digamos si lo dividimos por niveles más allá de los puntos el nivel que han mostrado las abejas es pues realmente de la media para abajo así es y que bueno pues insisto por lo pronto mañana se convoca rueda de prensa primero para hablar de la cuestión de la labor social que bueno pues hay un proyecto interesante de hacer unas de participar en la deportiva que está el malecón ahí va a haber una especie de le llaman retas nocturnas ok la mini deportiva la mini deportiva entonces ahí van a estar jugadores directivos y van a invitan a todos los aficionados mañana a las de 6.30 7.30 de la noche en esa en esa mini deportiva y bueno una convivencia sobre todo por la zona que a lo mejor ya en la noche es una de las más complicadas en la ciudad y por otro lado también se espera hablar en esa rueda de prensa de los cambios del equipo que bueno insisto lo más seguro es que haya sea la baja de Zen Carter y que bueno pues llegaría un nuevo extranjero a las filas del equipo de abejas de león que busque potencializar hay rumores del regreso de una ex abeja pero bueno todavía faltará el día de mañana que bueno pues se dé a conocer quién sería bueno pues serían estos cambios en el roster entonces bueno pues hasta mañana ya podríamos enterarnos sobre estos cambios en el roster en la situación del equipo de abejas nuevas abejas el próximo lunes pues yo creo que obligatoriamente tendremos que hablar de la selección mexicana así es el viernes juegan contra Estados Unidos y no sé yo no soy muy pesimista cuando van a Columbo si se pone muy complicado ya van ¿cuántos? son no recuerdo si tres o cuatro partidos cuatro partidos dos a cero en esa ciudad y más allá del resultado el nivel dejó de México que Estados Unidos se impone de manera contundente y autoritaria a la selección mexicana exactamente y sería preocupante que lo hiciera porque en esta ocasión pues prácticamente van con lo mejor de lo mejor creo que en eso coincidimos muchos Guillermo Ochoa Alfredo Talavera Jesús Corona de Porteros Defensas Carlos Salcedo Miguel Ayun Diego Reyes Héctor Moreno Rafael Márquez Hugo Ayala Néstor Araujo y Osvaldo Alaniz Medio Héctor Herrera Andrés Guardado Jonathan Dos Santos Marco Fabián Orbelín Pineda Jesús Dueñas Javier Aquino e Irvin Lozano delanteros Giovanni Dos Santos Javier Hernández Carlos Vela el Tecatito Corona Raúl Jiménez y Oribe Peralta son 11 europeos 12 europeos y Giovanni Dos Santos que juegan en la MLS así que México pues con todo su arsenal y Estados Unidos también con una base de jugadores importante que incluye a tres jugadores de la Liga MX entre los cuales está William Villarro de León y ojo la selección de Estados Unidos tiene mucho más material este de exportación que el equipo que enfrentó la final de la Copa con CACAF la calificatoria para este el año pasado federaciones en la que México ganó 3 a 2 entonces este también ellos van reforzadísimos yo creo que mucho tendremos que platicar el próximo lunes porque si es algo que impacta en el fútbol mexicano el partido es el viernes a las 7 de la noche así que bueno pues el lunes platicaremos como lo fue a México y como inicia el hexagonal final recordando que bueno pues es el inicio del camino de 10 partidos que bueno pues buscarán conseguir el boleto al Mundial de Rusia 2018 vamos a ver que tal les va así es bueno pues por lo pronto llegamos al final de la zona de juego también al final de la revista de la una en su edición de este lunes a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores le agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y nos vemos el día de mañana martes